ahora estoy cubriendo aquí vale y este que hace lleva unos alicates un segundo y necesitas alguno reparar algo de los pantalones vamos a poner el radio y la bujía y aparte de mí entonces nada con dos luces que sabemos que todos los vamos a poner ahora y la idea sería irse ya hacia la nueva base a poner la lámpara y vaya a ver el proceso ando arriba hijo de puta y le plata a un plomo mira los brazos tío lo que pasa es que aquí no sé si tendremos suficiente agua para el radiador que tiene que subir la temperatura a tope si ahí tenemos un charco también vamos a empezar en el pueblo este vale voy a ponerle agua y la bujía no pide ah si falta bujía falta bujía lo que ya no la tiene ya vosotros lol no ah hostia que susto voy a meter una contemplada y aquí ahora voy a recargar toma la munición toma la munición te la dejo aquí ah si falta alguien se suba mirarlo de la temperatura a ver esto como va tío voy a cargar voy a ir un segundo a cargar la contemplada de agua pero esto no es Star Engine es que claro no tiene gasolina es verdad la gasolina se lo habéis puesto creo que es el lateral derecho el el esto de la temperatura se supone que es la flecha de debajo porque me sale como una especie de agua o algo así lo que hay que hacer es meterle agua hasta que no pida más a mí no me dejaba meterle más agua no? pues ya está lleno pero tienes que apuntar el tapón o sea la apunta del tapón el regador será este no? tienes que apuntar al mismo tapón aquí este será el regador es la pieza esta no? nada no me da opción de ahora si si pues ya está ah si vale voy a subirme a ver vale es la flecha es la flecha de debajo creo vuelve a llenar a ver si sube no te pondrá gasolina no? vale 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 está ahora a un poquito más de la mitad vale voy a gastar voy a gastar todo mi agua ah no no que ya la gastaba si si de todas maneras ya voy a recargar hombre le puedo ya un sprite que lo petas no está de gasolina gasolina está un poco menos de la mitad vale pues mira si queréis yendo hacia la base buscamos en la gasolinera de celeste vale ahora podemos rellenarlo si habrá un día pendiente bien la ruta vale para volver para ir si vamos del tirón vale voy a meterle de hecho estoy metiéndole motoroio ¿has metido más agua a salas? yo agua le he metido todo lo que tengo dos botellas y una cantemplora yo ahora mismo estoy sin agua voy a meterle otra botella yo joder me voy a bajar eh joel ¿tú usas balas de aca? si pues toma te doy tres cajas joel es regalo eh más bueno si si tío eso es de looteo de ahí pilla las las cajitas a tope a ver mete una botella más de agua ¿le podes meter el agua o es? ¿le podes meter el agua o es? ¿le podes meter el agua? ¿le podes meter el agua? ¿le podes meter el agua? ¿le podes meter el agua o es? si a ver échale 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 agua full vale va subiendo aún le falta mucho eh es que se las beben bueno mucho pero agarra pero es que tiene que la temperatura tiene que estar al tope pero yo tengo una olla hostia rellena la olla de agua tío claro vale un poquito más un poco más tengo que volver a recargar agua allí arriba dale pues espera espera que yo tengo yo tengo una una cantimplora es que este luego puedo echarle yo el agua que este tiene pues que no le queda nada de agua ni nada pero igual podemos arrancar ya ¿no? ¿o qué? es probar arrancar a ver si sale humo pero vale si lo llenamos ¿no? súbele sal arréncalo por lo menos ¿cómo cerrar es aquí? ¿cómo cerrar es aquí? pone RT RRT se pone te pone Star Engine si le da pero no ah vale mantenga si le da pero no mira no sale humo ¿no? si si tiene agua está bien está bien vale pues baja y deja que suba detrás boludo conduces tú entonces ¿qué es eso? hostia que bolote has apagado creo que para acelerar es o la X o la B vale no los dos aceleras y frenas subir y bajar de marcha RB LB creo LB vale el freno es el de apuntar el de apuntar es el freno porque muevo el pie vale segundito y ahora y reentro lo suyo sería parar en celeno echarle gasolina y llegar hasta la base y esconderlo allí el coche dentro del almacén tío pero vamos vamos a donde el otro ah vale encontramos una rueda bueno si falta una rueda y le falta batería radiador y bujía y gasolina ya tengo bujía tengo bueno el cambio es de marcha gasolina hay que buscar vale espera cambio de perfil espera un segundo que cabrones tío mañana verás tú mañana cuando me toque levantarme a dar ah digo mañana ya me di que está tontando mira se sube de marcha con la B y se baja de marcha con la A frena con el RT que conduce el que sepa los controles que marcha tiene ahora no sé dónde se ve eso se marca ahí abajo una dos tres cuatro o n o r aquí me marca rn vale pues eso son las marchas con la B subes y con la A bajas lo que pasa es que no no vas a ver que cambie de marcha cuando sales vuelves a entrar es cuando ves que ha hecho el cambio de marcha eso era un buh y esperate y para cuando está ¿cómo es? tendrás que arrancar y con el RT supongo porque con el RT el de apuntar frenas si te pones en primera persona dale al de apuntar y verás como mueve el pie el freno ah vale es arrancarlo no lo apagues con la marcha puesta si si no lo apagues con la marcha puesta que veta con la A supongo que bajaras marcha hasta la R vale ah mira entonces con la B con la B subes de marcha y con la A la bajas y la N que significa la N la N punto muerto la N N claro punto muerto ¿y uno? primera primera segunda tercera cuarta vale pero esperate esperate tío no tengo el caso ¿qué significa primera segunda tercera cuarta eso la marcha claro tío lo metes primera para salir y se lo vas cogiendo velocidad cambia segunda tercera cuarta quinta y si no cambio va lentito le revientas el motor creo ostia entonces sí lo quemas que empiece otro ¿lo doy yo? sí dale tú que sabes más de coche que yo no tengo el cangue que suba en atrás perdón espera a Javi ah no que ya están bueno ¿qué? ¿qué? anda vamos se escuchó muy bajito espera que suba yo hostia a uno se le ve bugueado ahí medio arriba loco mira que no me deja subir vale ¿alguien sale el camino para guiarme? sí en principio tira todo recto atraviesa todo el pueblo este cerra la puerta hombre entra corriente es que no se puede cerrar tío sí sí ponte a la derecha y le das a arriba o abajo y verás como cambia lo de get out cambia a close door vale no arrasca durete que la vamos agarrita fijaos agarrote la llave que te cae jajajajajaja que hostia es loco jajajajaja hostia que fuerte tío pa donde hay que todo lo guapo pa donde hay que tirar tira la puerta tira la puerta que no se que no se se ¿Cómo se cierra? Cierra, tío, que aquí atrango. Sí, el D-pad, el D-pad sube o baja y te pone close door o salir. A la cruceta. Ah, no, me sale a just seal y hasta. Pero tienes que mirar a la puerta, ¿eh? ¿Cuándo te vas aquí? Sí, pero ¿cómo...? Pero no te vas ahora, ¿eh? Que no te matas. ¿Cuándo te vas aquí? Atraviesa, atraviesa toda la ciudad. Esto es un nido de coche, ¿eh? Uy, de coche, de zombi. Se muere, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado? Cuidado, cuidado, que hay barricadas, ¿eh? No, el coche. Cuidado enfrente. Cuidado, cuidado, que hay barricadas. Cuidado, ahí. Tira por el monte, tira por el monte. Para el pirulí, pero por la izquierda. ¿Para la izquierda, tira? Sí, por la izquierda del pirulí, por los árboles. ¿Por las montañas? O sea, por tallando los árboles del pirulí, por la izquierda. No, no, por la derecha, por la derecha. No veo el pirulí. El pirulí está enfrente. No veo el pirulí, tío. Enfrente, está el pirulí. ¿A dónde queréis ir ahora? A la base. ¿Y del otro coche pasa? Mira. Por aquí por la carretera, ¿eh? Por aquí no corre. ¿Ves la casa esa verde? Vamos a Celeno. Repostamos. Esa casa verde. Por aquí por la carretera, ¿eh? Sí. Vamos a Celeno. Repostamos. Exacto, mira. Esa casa... Sí, sí. Esa casa verde a la izquierda... Sí. ...tiene este de Nogosk. ¿Vale? ¿Y para dónde tiro para allá? Sí, a la izquierda. Sí, a la izquierda. Sí, a la izquierda. Vale. Por ahí ahora. A la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí. Eso es. Esta sale es a Celeno. Toda recto. Pues ya es otra cosa, ¿eh? ¿Era para dónde? ¿Todo recto? Sí, a la carretera. ¡Ostia! ¡Para aquel lagazo! ¡Uah, chaval! Menudo lagazo, chaval. Vaya tela. ¿Dónde estamos? Sí, sube, sube. A abajo. Mira, en la derecha tiene un camioneta. Pua, ha colgado. Tira marcha atrás. Exacto, ya está. ¡Buah! Hay que ir más despacio, ¿eh? Hay que ir más despacio, ¿eh? La cadera está arriba. Sí, ven... ...en segunda o al lote. Ve, ve despacito. Iba en segunda, iba en segunda. ¡Ostia! Pues no vea. No le meta cuarta porque no, no vea. Volcamos al recto. Volcamos al recto. Explota. Explota. Explota el coche y morimos todos, chaval. Ya ves, chaval. Vamos despacito, como la letra. Eso sería mi primera muerte. Eso sería mi primera muerte en coche. Lo digo. Es que yo no sé cómo se cierra la puta puerta. Digo, ya tiene la mano. Sí, mira. Mira hacia la puerta, en serio. ¿Y qué te pone? ¿Te pone get out? ¿Te pone algo? Get out. Get out, sí. Con la X. Vale, ¿y si le das al D-pad para arriba o para abajo? ¿A la cruzeta o para arriba? No, a las flechas. Nada. No me sale nada. No, no me sale nada. Vale, pues igual es que tiene que estar parado el coche, ¿eh? Si paras, sacamos la puerta y todo va por encima. No, déjala abierta. Si viene un zombi, le estampamos ahí la puerta abierta, ¿no? Como en el estrés donde cae. ¿No habéis jugado? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esta no la dejes. Y te lleva a Celeno. Lo que pasa es que igual por Celeno sí que sería interesante salir por la parte de la gasolinera. Sí. Sí, bordear. Hay que bordear. De Celeno hay que bordear. Vale, Celeno se ha quedado ahí delante. Vale, la gasolinera para ir rellenando el coche. Sí, sí. No es muy bien. Sí, además la gasolinera desde aquí, desde aquí la verás. Entonces, en lugar de meterte sigues recto o a campo a través. Mira, ¿ves la gasolinera? Que está justo recto allá en las montañas. Gira ahora y atraviesa las casas esas. Derecha. Espera cuando puedas. Para, para, para. Ves parando, ves parando. Y ahora, la gasolinera la tienes allá enfrente. ¿Lo ves? A tu derecha. A la derecha. Exacto. Por aquí, por aquí, por aquí. Métete por aquí si quieres. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Pues no te metas. Más, 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 más. Cuidado que hay... Ahí. Y ahora, izquierda. Sí, por parte. Eso es. Y todo recto, todo recto ahora. Un poquito a la derecha. Más, 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 más. Ahí en frente. Vale, un poquito más y... Hombre, si aparcas el coche al lado, no se puede dar solo. Para. Para, para ahí. Exacto. Ahí, perfecto. Vale. Pongo el coche en un surtidor, a ver si se hace el refuel. Venga, eh... Hay que salir, eh. ¡Puta madre, chavales! El viajero intento. Vale, ahora cuando salgo de aquí, cuando hay que tirar. Pues si es para la base... Si es para la base, tendremos que... Es que para la base es... Ir montaña, montaña. Que flipas, eh. ¿Hay ningún camino? De los de tierra, pero eso... Yo no sabría decirte cuál es, eh. Tenemos hachas o algo. No, no. Porque yo, si no... Íbamos a un sitio... Yo llevo... Yo llevo una hacha, yo. Llenar el coche de madera. Llenar el coche de madera para ir a construir. Sí, será lo suyo. Como se ataja con el coche, tiene una ventaja mucho. Pues nada, gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí. La verdad es que hemos llevado... Hemos llevado cero coma, ¿sabes? No sé... No sé si espera... Sí. A que el... Repoche el... El... Ahora sí. Se me deja desde fuera. Pero desde dentro no sé. ¿Dónde sale? A ver, voy a probar. Veis dónde se repone. Sí, sí, sube y verás. A ver si... A ver si no tarda. No, me sale Get Out y ya está, tío. ¿Más moda? Sí. En el RT no me da más... En el RT no me da más opciones. A ver, déjame probar una vez. Y ya... Y ya está. Uy, espera, mierda. Quiero salir, coño. Dios, que me he quedado bloqueado. O sea... Pero... Dios... Tío, el asiento tú para... Para atrás, porfa. No, no, no me da opción. LOL. Igual... Igual si te sales, sí. Vuelves a entrar. Sí, no me... No me deja, tío. Salir. No, pero salir de... De la partida, digo. ¿Cuánto tardes en repostallo? Vuelva. ¿Cuánto tardes en repostallo? Está cabrón. Tarda un huevo, eh. Acreditamos esa agua, eh. No. Pues mira, metele toda la gasolina... Estamos en una plantemplora. Y repones otra vez. Y repones otra vez. Y repones otra vez. ¿Ha salido, Javi? Sí, sí. Vuelvo a entrar. Ahora sí. Para que veáis gente. Ahí... Es donde se repone. Se lo me deja. Está en el asiento. Del coche. Sí, sí. Es que se ha quedado como bug, ¿sabes? Espera, tira el coche por delante. Si no volverás a aparecer ahí. Vale, vale. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Cuidado, yo me lo voy a arrancar, eh. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Date prisa, que estoy entrando.